La Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas puso en funcionamiento una nueva tubería que conducirá agua al centro de la ciudad de Guadalupe. La Giapaz instaló 430 metros de tubería de un punto donde pasa la línea principal del sistema Bañuelos-San Ramón, con la convergencia de las calles Felipe Ángeles y Guerrero hasta el extremo de la calle Pedro Ruiz González que da al boulevard. Esta nueva tubería conducirá el agua hacia un rebombeo ubicado en la vialidad Arroyo de la Plata, desde donde se abastece a una parte del centro, así como a la Victoria, Lomas del Consuelo y una parte de la colonia Bellavista. Anteriormente, el agua pasaba por una tubería compartida con otras colonias y con un diámetro insuficiente para la demanda, generando bajas presiones y lentitud en el servicio. Beneficiará de manera indirecta a Rincón Colonial, Californias 1 y 2, Villa Colonial, Privada Minas, San Miguel, Lomas del Valle, Tierra y Libertad Primera Sección y Francisco Villa. Para realizar la conexión de la nueva tubería a la línea de conducción principal, se hizo un cierre del servicio de las 8 de la mañana, hora en la que iniciaron los trabajos de colocación de piezas especiales. Las colonias Ojo de Agua 1, 2 y 4, Tonatiú Magisterial, Escritores, Jardines del Sol 1 y 2, La Coruña, Manantiales, San José, Conventos 1, África, La Fe, Sudsemop, El Escarabajo, Culturas, así también como Tierra y Libertad 2 y 3, registraron un atraso en el servicio, pero la recuperación se dio al día siguiente y hasta el pasado lunes. Conduce 170 litros por segundo, prácticamente es el que nos abastece, podemos decir que el 70% de la ciudad de Guadalupe. Esta línea de conducción tiene un abastecimiento desde su origen donde inicia la línea de conducción, tiene 140 colonias de cobertura, de servicio esta colonia. En una cobertura sectorizada tenemos unos veintitantos sectores donde ya está definido los días y los horarios que suministra esta línea de conducción. En ese sentido, la Giapaz ha estado en una constante revisión de sectores, de manejo de presiones y aquí la obra en donde estamos ubicados consistió en instalar una nueva línea de conducción derivada de esta primaria que consistió en colocar 430 metros de tubería de 8 pulgadas. Gracias por ver el video.